Mirá, no te creas que yo me las doy que vengo a descubrir el hilo negro, para nada. El hilo negro se ha descubierto hace mucho tiempo y te lo cuento tomando mates porque te lo voy a decir en criollo. Mirá, aquí en Estados Unidos, donde el que no corre a vuela, acaban de arrojar una bomba letal mediática sobre el poder corporativo, sobre el poder económico mundial. Entonces, ha llegado esta noticia con un embroglio, o sea, los Panama Papers, un nombre de fantasía. Pero, sin embargo, esos Panama Papers, que son de duro su origen, es una oscura organización de periodismo de investigación. Habrá miles en el mundo, periodismo de investigación. La única diferencia de esta organización que se llama ICIJ, en inglés, que es periodística de organización, no, organización periodística de investigación, la única diferencia, digo, para que te vayas avivando, ¿no? Bueno, es que esta, su sede central está en Washington. Entonces, para que vos te vayas dando cuenta que este es un mensaje mafioso de los servicios de inteligencia. O sea, no es nada de... Nadie se va a poder investigar con la celeridad y la dimensión que esta investigación apunta, gratis. O sea, la gente generalmente de las informaciones compra la información. Pero, cuando hay naciones que les interesa develar algunos secretos, porque les interesa su economía, porque les interesa sus intereses políticos, económicos o financieros, se vale de este tipo de organizaciones. Así que, esto te demuestra, o sea, nos demuestra, mejor dicho, que todos, todos los que se muevan en la órbita del comercio, de las finanzas, de los negocios, de todos el tramado corporativo mundial, basado en la quita, todos, sin excepción, excepto que no los tenga abajo del colchón, están vigilados, están determinadamente ubicados, y están en la mira todo el tiempo, todo el tiempo están en la mira. y tienen la lupa puesta encima. O sea, que, esos tipos que se creían, o se creen todavía, que porque evaden capitales y los esconden en los pares de los fiscales, están seguros de que nunca van a ser descubiertos, la vez que no, la vez que no. Entonces, uno que está, ¿cómo te pudiera decir? que está interesado, por curioso que es nada más, curioso, porque nosotros, la gente del pueblo, no podemos mover un pelo de todas estas monstruosidades que suceden en el mundo y que están en un control donde uno no puede ni siquiera pasar por la vereda de enfrente. Pero bueno, esto es para saber que vos podés esconder la guita que te afanés, que hagas negocios, que no pagues impuestos, que hagas todas las tramoyas, sabidas y por haber y que te crees que si lo escondés en los paraísos fiscales estás burlando porque tu picarría es extraordinaria y que si vaciaste las arcas de un banco o si, o si, qué sé yo, burlaste cualquier secreto que te, por confianza, te cedieron, te otorgaron, te posibilitaron, estás a salvo. Mirá, hermano, no sólo que estás deschavado, fotografiado, controlado, vos, toda tu familia e incluso muchos de tus amigos. Fíjate bien, vos, toda tu familia y muchos de tus amigos y estas organizaciones que dicen que te guardan en secreto la guita, saben dónde vivís, saben qué haces, quiénes son tus amistades y para qué usás la guita. No te quiero decir más porque te vas a asustar, pero no sé si no tienen, no sé si no tienen en muchos de tus baños alguna camarita que te esté espiando. Por lo tanto, hermano, si vos te creés, si vos te creés, que un grupo de periodistas independientes lo puede hacer en secreto desde Washington sin que pase nada y nadie se dé cuenta, la verdad es porque vos estás en Bavia. Aquí no se mueve un pelo y sobre todo de esa dimensión y con esos contenidos que no se sepa. No sé si no están viéndome ahora o tomar mate aquí. Por lo tanto, con esta revelación, porque esto es una revelación, te están diciendo algo en secreto, pero público al mismo tiempo. Somos socios. O sea, si yo sé que vos tenés encanutado 50, 100, 200 o 1000 millones de dólares, si yo sé que vos tenés encanutado y yo soy socio de forma natural, pero también tenés que pensar que sería demasiado ingenuo y serían demasiado boludos estos si te van a proteger gratis. Así que todos los que se afanan la guita no pagando impuestos, fumando capitales, fundiendo bancos, haciendo los afanos terribles que te creas, tienen un socio natural. Y bueno, si vos me dirás, bueno, un socio natural, pero esto es una terrible, es abominable esto. ¿Y qué te crees? ¿Que el poder del mundo va a estar en las manos de cualquiera y van a dejar que cualquiera les mueva el piso o les derroche la silla? Si vos pensás eso, es porque vos no sabés nada de política y mucho menos de poder. Mirá, se sabe todo, se sabe todo, todo. Ahora bien, si vos sos socio y no atentás contra los intereses del que sabe que vos tenés la guita ganotada, ¿qué te puedo decir? Hasta podés llegar a ser presidente y si te descuidas, si te descuidas, tenés tanta suerte que hasta te pueden ir a visitar los inquilinos de la Casa Blanca. Fíjate vos lo que es. Sin embargo, también te puedo decir algo. No me preguntés por qué lo sé, porque yo lo sé por viejo, nada más, no porque tenga ningún tipo de información, pero por viejo y por haber visto tanto y haber metido la nariz en tantas partes, lo sé. Y si no es así, debe pasar muy cerca. Pero ojo, como te digo, si vos con toda la guita que tenés en el mundo y llegás a ser hasta presidente y te llegás a pasar de la raya, hasta te pueden poner un helicóptero sobre la Casa Rosada. Mirá vos hasta dónde puede llegar el canotar plata en los paraísos fiscales. ¿No lo sabías? Contale a tus amigos si tienen algunos que tienen canotado en secreto millones y millones de dólares y les saca al pueblo, a su raza, a su gente, la comida de la boca como está ocurriendo ahora porque creen que son muy piolas y la tienen segura. Y no saben que la guita canotada no la dominan ellos, no la controlan ellos y si la quieren sacar no la pueden sacar aunque te parezca mentira. Si la quieren sacar la pueden rotar. Ya vino lo que te digo. La pueden rotar en todas esas estaciones que son muchas con distintos nombres y en distintos países. Pero si la quieren sacar y la quieren sacar de esta guita y mover a otro lado tenés que explicarle qué es lo que vas a hacer con tu guita que afanaste vos. ¿Eso no lo sabías? También está averiguado eso. No podés disponer de tu propia guita que vos afanaste y que corres el riesgo de quedar encarrotado detrás de la reja en tu casa. Te cuento esto por joder nomás porque hoy me levanté inspirado con ganas de tomar mate y contarte estas historias que a lo mejor las sabías ya. Pero si no las sabías vale la pena que no las eches en saco roto. Ja, 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 ja.